Qué placer poder tenerte en Paraguay, a pesar de que estamos en México. Sí, qué emoción, les mando muchos besos. Justo hace unos días estaban celebrando en redes sociales que se cumplieron, no recuerdo bien cuántos años, pero como seis años de que estuvimos con RBD en Paraguay, en un concierto. Y después de ahí no he vuelto, pero les mando un gran abrazo, los recuerdo con mucho cariño. Y bueno, ahorita estoy muy feliz, bienvenidos a México, en la quinta entrega de los premios Platino. Y voy a presentar el premio a Mejor Música Original, así que estoy muy contenta. Bueno, yo te cuento que tenés un grupo de fans muy, muy fuerte ahí en Paraguay, que siempre están escribiendo en las redes, también trabajo en una radio que se llama Radio Romance, pasamos tu música siempre, así que espero que vuelvas a Paraguay pronto. ¿Hay algún plan, algún tour que te llegue a Paraguay en algún momento? Mira, ahorita estoy preparando mi nuevo proyecto musical, que voy a presentar el 5 de octubre en el Teatro Metropolitan en México. Tal vez el próximo año ya que salga el disco o algo así, probablemente, uno nunca sabe a dónde nos lleve el origen, porque así se llama, origen, mi nuevo proyecto. Entonces nunca sabe, pero ahorita, ahorita, pues el plan es apenas presentar el proyecto en octubre. ¡Gracias!